Pero tenemos más informes por ahí, Nefta. Así es. Nos quedamos mudos por un rato. ¿Qué les parece si nos vamos en este instante sobre la situación de Santiago Nieto? Ibas a presentarnos un video ahí de Monreal, pero después de esta nota, vámonos porque Santiago Nieto todavía no se quedó con la, digamos, se quedó con la espinita clavada. Y dijo, ¿Quién me inventó? ¿Quién me hizo todo este show para que pudiera yo salir de la unidad de inteligencia financiera? Cuando se estaba casando allá en la, en el país de Guatemala y en el cual hicieron, invitaron al director del Universal, creo, que llevaba no sé cuántos miles de dólares en una maleta. Se hizo un escándalo y por ese escándalo fue cesado de sus, de su trabajo ahí en la unidad de inteligencia Santiago Nieto. Y él como buen personaje que, como dice el presidente, como buen chismoso profesional, metiche profesional, se ha puesto a investigar. Y para él, quien hizo toda esa situación en contra de él, fue Gers Manero, el fiscal general. Recordamos muy bien que traían un pleito casado porque como tres veces, recuerdo que como tres veces, Santiago Nieto expresó a través de los medios de comunicación. Yo ya le pasé la carpeta al señor de la fiscalía, ya nada más le falta que él siga el proceso requerido y haga la investigación necesaria. Cosa que lo veo, lo veo muy lento. O sea, había un pleito porque Santiago Nieto se desesperaba al entregarle las carpetas de la, de los elementos que él tenía. No puedo decir investigación porque Santiago Nieto no investigaba. Simple y sencillamente le llegaba la información, él la recaba, ellos la estudian y si se les puede vincular a un proceso, una investigación, él lo pasa a la fiscalía para que ellos investiguen. Ese es el trabajo de él. Solo recaban información de los entes como bancos, financieras, etcétera, etcétera. Y en ese momento él se la pasa a la fiscalía para que investigue. Le dijo varias veces a Gertz Manero que lo veía muy lento y él piensa que esa discrepancia que tenían, pues es la que lo orilló para que Gertz Manero le hiciera todo ese show para que lo corrieran de la cuarta transformación. Y a pesar de todo, sigue trabajando en ella. No sé si quieran que veamos el video o no sé. Bueno, hay una situación, si me permite nada más, Carlos, a insistencia de un reportero del país que le hace una entrevista a Santiago Nieto, le pregunta. Ya han pasado nueve meses de su salida de la UIF. ¿Fue una renuncia suya o se la pidieron? Le preguntó Pablo Ferri, periodista del país. Preferí renunciar, dice Santiago, quien fue titular de la de inteligencia financiera. No quería generar un conflicto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Las cosas se escalaron a un nivel. Yo estoy convencido de que hubo gente dentro de los órganos del Estado mexicano que estuvieron generando, buscando información para poder afectar. Me quedaría hasta ahí, porque viene lo mejor. Pero vamos a ver el video, Carlos, Nefta, si están de acuerdo. No sé si tú lo tengas ahí a la mano, Nefta. No, 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 no lo tengo. No lo tengo. Bueno, está iniciando. Sí. Sí. Yo aquí se los comparto, pues, déjamelo localizo aquí rápidamente. Yo aquí se los comparto, parte del video que nos da la gente de Sin Embargo, que es el portal el cual tiene esta explicación muy buena. Ahí lo ven en pantalla. Ahora déjame, se los comparto aquí a la gente de Nefta y de expresión política. Es este. Vamos a darle play. Compartimos audio. Ah, ok, sí, era ese. Vámonos. Santiago Nieto Castillo apuntó hacia la Unidad de Inteligencia Financiera al señalar quiénes y cómo se movilizaron para usar su boda, en noviembre de 2021, para golpearlo y en tiempo récord provocar su renuncia. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo al diario español El País que cuando dejó el gobierno no quiso generar un conflicto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se dijo convencido de que hubo gente dentro de los órganos del Estado mexicano que estuvieron buscando información para poder afectarlo. Santiago Nieto reveló que en algún momento la fiscal anticorrupción dijo que le habían planteado a ella uno de los colaboradores de la Fiscalía General de la República que estaban dando 80 dólares por foto de la boda a los meseros, y además indicó que se solicitó información de si habían aviones privados que iban a la boda. El exfuncionario señaló que había gente de Interpol y de la Fiscalía de Guatemala esperando a las personas que llegaban en los aviones privados. Cuestionado por el periodista Pablo Ferri sobre si creía que gente de la Fiscalía General de la República cercana a Hertz estuvo detrás de esta situación, Nieto Castillo dijo que no había otra forma de justificar la presencia de gente de la Fiscalía de Guatemala en esos momentos. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que había buena relación con el fiscal Alejandro Hertz Manero, ya que trabajaron bastantes asuntos juntos, pero identificó que el momento de quiebre tuvo que ver con el caso de Emilio Lozoya, sobre todo por un conflicto con Altos Hornos de México, empresa implicada en la trama del exdirector de Pemex por la venta a sobreprecio de una planta de fertilizantes, lo cual empezó a generar tensiones. Santiago Nieto Castillo dejó la Unidad de Inteligencia Financiera el 8 de noviembre de 2021, apenas después de su boda con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. La boda fue en Antigua, Guatemala, y fue criticada por el presidente López Obrador durante su conferencia matutina del lunes inmediato siguiente. El exdiputado federal Pablo Gómez asumió en su lugar. No sé qué dicen ustedes al respecto. Era de esperarse, ya se sabía que se tenían un entronque, y es que lo habíamos comentado ya en anteriores videos, de que Santiago Nieto estaba poniendo todo, todo, todo su esfuerzo y todo su trabajo, dando resultados, incluso cerrando cuentas. Pero donde todo pasaba, donde todo se quebraba, donde todo se caía, era cuando todo llegaba a la FGR. Desgraciadamente, por ello, se ganó el título y el nombre de llamarle Hertz Florero. Una persona quien no le daba revés a todo, no le daba ni siquiera un proceso, ni un seguimiento. Siempre decía, todo con calma, tenemos demasiadas investigaciones. Y era así como se le fueron pelando poco a poco, y cómo dejaba casos, incluso hasta libres, a aquellos criminales, gobierno, gobierno criminales, porque eran parte del mismo crimen organizado, pero dentro de las esferas de aquellos grandes poderes, como eran los gobernadores del PRI, PAN, PRD, y estos mismos quienes servían a esos patrones, quienes simplemente les interesaba el dinero, y les han interesado, no les interesa nada, señores. Esos hombres podrían torturar, podrían desaparecer, pero desgraciadamente, ahora sí están en la mira y no pueden atacar al pueblo. Sería interesante escuchar qué opina Hertz Manero al respecto de estas declaraciones a través de esta entrevista que recibió el gran anticorrupción, ángel de la anticorrupción, este mismo Santiago Nieto. Sería bueno escucharlo a Hertz Manero, a ver si es cierto que tiene fundamentos, o se irá a poner como García Luna, se irá a poner nervioso mordiéndose los labios y diciendo, pues bueno, yo ya dije mi versión, ahora toca dar resultados. Pues de lo que comenta Santiago Nieto, se desprenden o se desprenderían algunas preguntas. Alguien estaba muy interesado en saber quiénes iban a estar en la boda, inclusive quiénes iban a ser los meseros, quiénes iban en avión, quiénes iban en vehículos. Alguien estaba muy interesado. Y por el otro lado, el hecho de que fuera la misma policía quien estuviera esperando los aviones que iban a la fiesta y grupos pues de la oficialía, de la oficialía, vamos, de la fiscalía de Guatemala, pues sí, se podría decir que la fiscalía de México es quien pudiera estar interesada en saber quiénes iban de invitados, cómo iban en los aviones, quién se iba a dar cuenta de que llevaban dinero o no, si no es por parte de la Fiscalía General de la República. Bueno, pero no podríamos definitivamente echarle la culpa a Hertz Florero, como le llama Nefta, porque si bien es cierto que no ha dado resultados en cuatro años, tampoco se ha mostrado así como que muy inteligente, salvo para afectar a su familia, meter a la cárcel a sus cuñadas, a la mamá de su cuñada. Es decir, para eso le ha servido la Fiscalía General de la República. Desgraciadamente, creo que es el arroz negro de la Cuarta Transformación y yo no dudaría. Dicen los jóvenes ahora, Carlos Nefta, pues yo no lo vi, pero no lo dudaría. Claro, al igual comentó Santiago Nieto, creo que lo vimos, pero hay que remarcarlo un poco, que le llegó por ahí, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que estos mismos estaban pagándoles 80 dólares a cada mesero porque escupiera, porque soltara. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuáles eran las personas importantes? ¿Quién solicitó esta información? Sería muy importante de los aviones, de que si estaba la Interpol, que si estaba la Fiscalía de Guatemala. Pues qué tanto les importaba. ¿Tanto lo querían torcer? ¿Hasta parecen priistas queriendo poner un cuatro o un montaje por Loret de Mola? Bueno, rápidamente, Carlos, si me permites. ¿Alguna vez nosotros le echamos la culpa a algunos de los invitados que quizá estuvieran interesados en que ya saliera definitivamente Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera? Pero, pues no sabíamos por dónde venía realmente la pichada, porque algunos de los invitados también salieron perdiendo, Carlos, Nefta. También fueron muy evidenciados y ahora que lo menciona Santiago Nieto mismo, nos damos cuenta de que a lo mejor fue fuego amigo, si es que se le pudiera llamar. Y como ven ahí en pantalla, se empezaron a investigar el uno al otro. Tanto la FGR empezaba a investigar a Santiago Nieto y la Unidad de Inteligencia Financiera también investigaba a Gertz Manero y entre los dos empezaron ahora sí a hacer ese favorcito, con lo cual sí se ve que había una rispidez. Por ejemplo, ahí dice la Unidad de Inteligencia Financiera documenta riqueza de Gertz Manero, documentada la riqueza del fiscal general, quien entre 2013 y 2021 obtuvo recursos que le permitieron gastar 109 millones de pesos en la compra de vehículos de lujo y realizar transferencias bancarias a países como Estados Unidos y España. De acuerdo con la UIF, que hoy encabeza Pablo Gómez ya, entre el 2014 y 2015 se identificó la compra de 122 vehículos de lujo por 109 millones y fracción, en su mayoría Mercedes-Benz y destaca un Roy Rawls, en lo cual se revelaba en aquel momento. Pues así se estaba dando la grilla los unos a los otros, mientras Santiago Nieto mandaba este comunicado el 6 de diciembre del 21, hace unos ocho meses, decía, no hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado en el SAT y ante el servicio público federal, o servicio de la función pública, perdón, ante el servicio de la función pública, ya esto era lo que se daba en el Toma y Daca, por eso es el pensamiento de Santiago Nieto de que Gertz Manero es el que le tendió la alfombra para que saliera corriendo.